¡Viva las que queremos! Honrar la memoria de las tres hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas en la República Dominicana por orden de Rafael Trujillo, fue el hecho por el que se declaró el 25 de noviembre el Día Mundial para Erradicar la Violencia contra la Mujer. ¡Mira, hermana, aquí está tu manana! ¡Mira, hermana, aquí está tu manana! En todo el mundo hubo diversas manifestaciones, y en México la marcha fue organizada por dos asambleas. El estandarte para el grupo es la lucha contra la violencia para México. Las tres hermanas que fueron matadas, creo que es un impacto social para las mujeres, porque marca la violencia de muchas generaciones que han transcurrido. y es grave la violencia que ocurre en todo el país. Es un día que tratamos de recobrar como un día de lucha, porque hay organismos gubernamentales que han intentado volverlo como un espacio para generar políticas públicas, cuando en realidad es el mismo gobierno el que no nos permite tener ciertos parámetros para poder vivir sin violencia. En todo el mundo, según datos de la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física, principalmente por parte de un compañero sentimental. Por otro lado, casi 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de cumplir 18 años. En México, son estas cifras las que se leen en las pancartas y las que suenan en las consignas. Diez mujeres muertas al día, cuantas niñas abusadas sexualmente, la mayoría en sus casas. A mí se me hace increíble que llegue una niña de 12 años embarazada a un hospital y no haya un proceso desde ahí, de qué pasó, quién fue, dónde está el culpable. Yo creo que siempre ha existido y es algo muy alarmante. Además, pues ahora que está cobrando más importancia, pues muchas nos estamos atreviendo a hablar, a decir lo que hemos vivido y pues también apoyarnos entre todas. La marcha, que salió de la victoria alada, llevaba al frente a madres y padres que siguen en la búsqueda de sus hijas o que exigen justicia. A la indiferencia de las autoridades, nosotros tenemos que salir a exigir justicia. Estamos indignadas porque no cesa la violencia hacia nosotros. Feminicidios y desapariciones son el pan de todos los días. Y entonces, pues sí, estamos hartas, estamos llenas de coraje. Por eso hoy vino toda la familia, ahora se sumó mi esposo. Durante el recorrido hubo desmanes, pintas, vidrios rotos y agresiones a los hombres que se acercaban a los contingentes. La mayoría de los 37 monumentos históricos que habían sido resguardados fueron pintados. Yo, mira, yo estoy historia del arte, apoyo completamente que se reactiven los monumentos al ser pintados y a ser utilizados como deben ser utilizados. Y considero que es lo necesario para que nos escuchen, para que nos hagan caso y se den cuenta que esto es lo que necesitamos, estamos enojadas y con toda la razón. Me parece que es importante el lenguaje, sobre todo decir las cosas, nombrarlas y creo que es lo que estamos haciendo y lo estamos logrando. Nos tienen miedo, cercaron todo, así que vamos a seguirle. La marcha estuvo resguardada en todo momento por mil mujeres policía y por dos mil funcionarias que fueron parte del Cinturón de la Paz. Pero ellas no fueron obstáculo para lanzar consignas en frente de la Antimonumenta en Bellas Artes. Esta violencia fue la que me arrebató a mi hija, ¿no? Tristemente no se sabe, pero ellos sí lo saben, como justicia lo saben. Queda pendiente, en esto estamos, pendientes, siempre estamos pendientes. ¿Pendientes a qué? A más hijas asesinadas y violadas, pues seguiremos luchando y uniéndonos como madres en lucha por ellas, para ellas y para que sean libres en este país. Tranquila, hermana, aquí está tu manada. Tranquila, hermana, aquí está tu manada. Tranquila, hermana, aquí está tu manada.